Son las 4 de la tarde, 16 horas, Bogotá, Colombia. Les saluda Luis Carlos Chaquea, director general de Interlat Group. Damos la bienvenida a todos nuestros asistentes a nuestro webinar de hoy. En nombre de Interlat, Escuela Latinoamericana de Negocios en Internet, Universidad Pontificia Bolivariana, nuestra comunidad cmlatan.co y nuestro patrocinador Oracle, al webinar e-commerce de cero al infinito, a cargo de nuestro conferencista Ander Jauregui. Más adelante les estaré diciendo el perfil del señor Jauregui para que conozcan un poco más de él. Doy una presentación de la hoja de vida del señor Ander Jauregui. Él es mexicano, pero está radicado en España desde hace unos años, trabajando como consultor de Business Intelligence y Analítica Web en la empresa de Cocktail y ejecutando estrategias de digital para marcas como el Real Madrid, BMW, Unicef, Heineken, Kellogg's, Banco Santander, entre otros. Trabajó por varios años como analítica en Analítica Web en el grupo Prisa de España y que tiene una cadena muy grande de empresas de comunicaciones en el mundo. Realizó tarea de análisis y generación de KPIs. Actualmente se desempeña como docente principal de las diplomaturas de Interlat y la Universidad Pontificia Bolivariana, preferiblemente en su fuerte que es la analítica web. Es experto en herramientas de analítica de Google Analytics y certificado en el más alto nivel por Google como Google Analytics. Ander, te damos la bienvenida, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y estamos prestos a aprender de tus conocimientos. Muchas gracias por tan buena presentación, en verdad que algún día la voy a grabar para que la escuchen mis jefes. Empezamos. Primero que nada, gracias a ti Luis Carlos e Interlat y sobre todo a todos los oyentes por su tiempo para poder expresarles un poco de la importancia que tiene e-commerce, el comercio electrónico en el mundo, pero especialmente en Latinoamérica en donde está en una presente constante y alta expansión. Aquí están los hashtags que habías dicho. Este es mi Twitter, por cualquier mención que quieran hacer, buena o mala, todas se leerán y se escucharán. Y vale, vamos a empezar con esto, que es un poco una analogía, un poco porque soy un poco friki de los videojuegos, pero que es cierta. Cuando el mundo era sencillo, y estamos hablando más o menos de la misma época, donde muchos somos contemporáneos, donde el mundo era catalogado y actualmente mucha gente lo sigue erróneamente catalogando como un portal de publicidad. Y realmente Internet es una plataforma de negocios que tiene su auge justo en este momento, desde hace cinco años a la fecha, está en pleno auge. Y si no estamos en él es que realmente estamos bastante equivocados en el desempeño y desarrollo de nuestros negocios, ¿vale? Internet empezó con estas funciones, ¿no? Un usuario solicitaba un sitio web que se pintaba desde un servidor y ya estaba. Leías información, no tenías que hacer mucho más, no había un uso comercial potente dentro de él, ¿no? La mayor parte de los dispositivos eran ordenadores o computadoras de sobremesa, donde prácticamente el 100% de los dispositivos, sistemas operativos, eran Windows, ¿vale? Esta ha sido la visión que se ha tenido durante mucho tiempo, donde un usuario que visitaba un sitio web, pues se pensaba que era un usuario que compraba, pero no se entendía si había un uso comercial real o no. Pero tenía impacto real en las empresas donde se veía si subía o no subía la rentabilidad de los negocios, ¿vale? Actualmente ya nada es sencillo en ese aspecto. Se han incorporado muchas funcionalidades y adeptos a este mundo digital, que no complican la vida, pero la vuelven más sofisticada y la tenemos que abordar de una forma paso a paso y meticulosa, ¿ok? El crecimiento actualmente de diversos dispositivos, más allá del comercio electrónico, sino del usuario a través de distintos dispositivos, está en una expansión brutal. La línea de tendencia está en un crecimiento y el que no esté presente le va a costar bastante acercarse a él, ¿vale? Este crecimiento está teniendo un impacto en el negocio brutal. Hablando solo de dispositivos móviles, en este caso, se ha multiplicado por tres el revenue que está generando en diversas empresas. El envío de diversos dispositivos, como puede ser una tablet, el auge que están teniendo estas, que al final nos equivocamos en creer que son dispositivos móviles, cuando realmente están pasando a sustituir las laptops o ordenadores. O yo las considero como un ordenador o portátil de sofá. El crecimiento de los diversos dispositivos, como vemos, sigue en expansión. Se ha estancado desktop, notebooks, ya no están en un gran crecimiento. Ahora estamos hablando de un mundo móvil de multiconexiones, donde el usuario es multipantalla. No pensemos que los usuarios son de desktop o de móvil o de tablet. Son de los tres y tienen interacciones distintas a lo largo del día, ¿vale? Estamos hablando de un mundo complejo, de un mundo en el cual tenemos que estar presentes, con bastante control entre los diferentes navegadores que funcionen en nuestros sites, que estén adaptados a los diversos sistemas operativos y a la multicanalidad que existe. Estoy hablando que tenemos que estar preparados para la incorporación de nuevos objetos del mundo real que se adecúan al mundo social, ¿vale? Cada vez más objetos del mundo físico están conectados con nosotros, como puede ser ya un GPS del coche. Al final somos usuarios que vamos dejando señales digitales a lo largo de la red y el ecosistema es complejo. Si queremos tener una presencia dentro del entorno de e-commerce, tenemos que entender todo lo que es el Customer Journey. Que al final, narrándolo un poco a modo historia, podríamos decir que tenemos un usuario, y aquí muchos nos veremos identificados, si no es que todos, que ha visto un video, en este caso lo pongo por Nike, de un entrenamiento, sobre el cual ha hecho un comentario. Se ha suscrito a una newsletter, dentro de la misma ha accedido al sitio de este producto, ha añadido el producto al carrito de la compra. Compra el FuelBand, que es una banda para correr, que muchos conocerán, que simplemente te marca tus recorridos y calorías gastadas, ¿no? Este usuario ha corrido 5 kilómetros, ha conseguido un objetivo dentro del elemento comprado, hizo una reseña del producto, se descarga una explicación sobre el producto, hace un like en las redes sociales, ha conseguido el logro 3 días consecutivos, ha compartido su logro, ha posteado su recorrido y actualiza sus datos, ¿no? Al final, ¿qué quiero decir con esto? Que el ecosistema no se basa en dónde estamos presentes, sino para quién estamos presentes. Tenemos que tener enfoco al consumidor. Si no sabemos que nos dirigimos a consumidores y lo que nos importa es estar presentes, solo por estar presentes, sin ninguna estrategia y entendiendo el uso del usuario, vamos a perdernos en el recorrido de montar un e-commerce. Al final, esta presentación se llama e-commerce de cero infinito y le voy a poner un subnombre que se llama ¿Cómo montar un e-commerce y no morir en el intento? ¿Vale? Que ese es el objetivo que tenemos inicial. Así que tenemos estos temas a tratar, que es cómo funciona un e-commerce, los tipos de e-commerce que existen y de qué se compone un e-commerce. Que hay una estrategia y definición previa, diseño y experiencia de usuario, la categorización de productos y el envío y pago. Así que empecemos y entendamos cómo funciona un e-commerce referenciándonos al mundo físico, haciendo referencia del mundo físico. Pensemos en el escaparate de una tienda que es igual que en un sitio en donde aterriza el usuario. La landing page es el escaparate de tus productos, lo que lo va a traer, a llevar a comprar. Las estanterías del mundo físico se vuelven las categorías de nuestros productos, por donde el usuario va a hacer su recorrido en la tienda virtual. Pensemos que funciona exactamente igual. Es una tienda con una presencia omnipresente, presente, perdón, por la redundancia, que alcanza a millones de usuarios en comparativa a una tienda física que está bastante limitada. La caja registradora serían nuestras tarjetas y métodos de pago. Y tenemos una parte promocional, de promoción tradicional, que sería toda la parte de marketing digital, que va a hacer que todo este engranaje funcione y lleguemos a nuestros objetivos de vendida. ¿Ok? Tipos de e-commerce. Tenemos B2B, B2C, B2G y C2C. ¿Qué es esto? Business to business, business to consumer, business to government y consumer to consumer. Business to business. ¿En qué se destaca esto? Business to business es negocio de negocios para negocios. Es vender cosas aplicadas a negocios. Ya veremos ejemplos de esto, ¿vale? Sectores más destacados, pues es sector de distribución como supermercados y proveedores. Entonces, sector de automotrices, terminales, proveedores, concesionarios, que envienden las refacciones en ese aspecto. El sector farmacéutico. Sector de administración pública. Sector de transporte y turismo. Y las principales ventajas de esto, pues, gestión eficaz de las adquisiciones, reducción de costes administrativos y alcanzar un mayor número de usuarios. ¿Qué ejemplo les voy a poner aquí? Y perdón que me salga de la presentación, pero les tengo que enseñar. Es, por ejemplo, dentro del patrocinador que tenemos, ¿no? Que es Oracle. Que ellos tienen una herramienta excelente para gestión de contenidos. Pues, la forma de... Entonces, empresas. Que evidentemente, aquí no es lo mismo que añade tu carrito a la compra, pasa por una pasarela de pago y ya está. Estas son soluciones globales para empresas de alto nivel. Por la cual te tienes que acercar con un discurso totalmente distinto. Que lo tienes que planificar y saber por qué es que te van a comprar. Donde principalmente destacas las bondades del producto. Para qué se aplica. Las soluciones referidas. Tienes aquí data sheets o lo que serían brochures del producto. Y actualmente, dentro de la estrategia de ellos, no está vender por vender, sino realmente contactarte. Tener un chat en el cual te solucione dudas. Un teléfono y una atención personalizada. Porque no estamos hablando de personas. Estamos hablando de negocios. No es una venta tan simplista como pudiese ser un e-commerce tradicional. ¿Vale? Regresamos a esto. B2C. Business to consumer. El e-commerce tradicional de toda la vida, ¿no? Establecimiento de una tienda virtual que representa a una empresa. Pues si estábamos hablando de Nike, estamos hablando de la venta de zapatillas deportivas de Nike a lo largo de la web, ¿no? En donde el cliente va a recorrer los anaqueles, como hablábamos, selecciona lo que necesita, realiza el envío de pedidos y efectúa los pagos correspondientes. Todo eso desde la comodidad de su silla, ¿no? Frente a su ordenador o su computadora. Y creo que las ventajas son bastante evidentes, ¿no? Tenemos diferentes ventajas. La ventaja desde la vista del usuario y la vista del negocio. Desde la vista del negocio es que puedes llegar a muchos más sitios con una relativa... Con un esfuerzo relativo, ¿no? Inferior al de una tienda física. Que en una tienda física te tienes que preocupar por otro tipo de elementos promocionales, tradicionales, ATL, ¿no? Above the line, que es publicidad tradicional. En este caso estás manejando otro tipo de aspectos y puedes llegar, si quieres, a todo el mundo prácticamente. ¿Vale? Ejemplos de este tipo de e-commerce. Pues como lo pudiésemos ver, que este es, por ejemplo, un cliente nuestro, el Corte Inglés. El Corte Inglés es una tienda de retail que abarca casi todo tipo de departamentos, desde moda, informática electrónica, electrodomésticos, donde el agregar productos al carrito, pues, se vuelve una tarea más del día a día de esto, ¿no? Que al final se vuelve mucho más sencillo. Al final el servidor me está respondiendo bastante lento. Bastante lento. Bueno, vámonos con un mejor ejemplo. Que sería Amazon. Por ejemplo, Amazon es el retail más grande del mundo. Y quien mejor lo está haciendo y que debemos tomar como referencia es Amazon. Amazon, donde te habla, pues, reseñas de tus productos, se dirige directamente al usuario, enseñándote valoración de los usuarios hacia este tipo de producto, te permite una compra fácil y reseñas muy explícitas. Muy enfocado a lo emocional. ¿Vale? Frente al B2B, que es Business to Business, que no va enfocado a lo emocional, sino a las soluciones empresariales. Tenemos B2G, que aquí me imagino muy pocos estarán enfocados a este tipo de sites, pero es Business to Government, que es establecer relaciones con entidades gubernamentales, las cuales nos permiten una transparencia en el desarrollo de estas relaciones, ¿no? ¿Qué tipos de sitios y para qué nos sirve esto? Pues, por ejemplo, las licitaciones públicas. Si queremos generar o tener una licitación por parte del gobierno, este tipo de sitios nos permite tenerlas de una forma mucho más fácil y ágil y tener una transparencia en este trato y evitar toda la burocracia que hay de por medio, por no decir aparentes corrupciones. Tendríamos C2C, el Consumer to Consumer, que esto está manejado, bueno, es un modelo de negocio cuyo objetivo es facilitar la comercialización de productos entre particulares, entre los mismos usuarios. ¿Cuál podría ser un ejemplo? En Latinoamérica puede ser Mercado Libre. A nivel mundial, el más grande exponente de esto sería eBay. eBay utiliza tecnologías que se llaman P2P, P2P, que al final es un intercambio de mensajes en sentido como si fuera un correo electrónico para establecer relaciones comerciales entre usuarios. ¿Cuál es el modelo de negocio de esto? Pues comisión sobre la venta o una venta de espacio entrecomillado publicitario para los usuarios. Así que pasemos al punto de qué se compone un e-commerce. Si ya entendemos de qué vamos y tenemos que entender muy bien para definir nuestra estrategia cuál es nuestro tipo de e-commerce, que la gran mayoría va a ser B2C, Business to Consumer, es decir, nosotros como empresa nos querremos acercar a los usuarios para venderles zapatillas, camisetas, el producto que tengamos en mente. Pero antes de hacer esto tenemos que pasar por una estrategia. ¿Qué pasa? Les voy a hacer una analogía muy rápida. Antes era, o actualmente en el mundo físico, es muy fácil entender o conocer a nuestros usuarios, saber si tienen intención por nuestros productos o hasta cómo acomodarlos, dependiendo la afinidad que el usuario tenga con estos o el interés que muestre. Puedes saber cómo tratar a un usuario desde el entender cómo se acerca un producto, cómo va vestido, qué reloj lleva. Son datos o señales del mundo físico que nos dicen hasta el estatus de esta persona y saber cómo venderle y hasta dónde puede llegar a comprarlo. Actualmente en el mundo digital tenemos esto. Muchos negocios, un montón de negocios, pero puros puntos en blanco que no sabemos realmente cómo satisfacer sus necesidades o entender si realmente las tienen y cuál es la mejor forma de acercarnos a ellos. Para esto es elemental y básico que tengamos una estrategia. ¿A qué me refiero con esto? ¿Quién será mi consumidor? Un estudio de mercado. Necesitamos comprender y satisfacer los distintos requerimientos de los consumidores. Tendremos que generar grupos lógicos de a quién nos vamos a enfocar, a qué edad, qué tipo de producto que tenemos, a qué tipo de género lo vamos a enfocar, hombre, mujer, entre qué edades, qué rango social y entender, y en verdad aquí soy, si por algo me considero experto en la analítica, me apasiona en ese aspecto, es que a mí me gusta entender hasta qué rango puedo llegar y saber cuánto dinero voy a poder generar en un negocio, para saber cuánto tendré que invertir, para saber de qué forma alinear mi estrategia. Los principales stoppers en el mundo del comercio electrónico son los presupuestos que tenemos para montar estas tiendas. Y si no tenemos un business plan para montar esta tienda, no vamos a llegar a ningún punto. Tenemos que ser muy meticulosos en el estudio antes de lanzar un e-commerce. ¿Vale? Hay un elemento dentro del mundo del lean marketing que se llama producto mínimo valioso, que al final es tener el mínimo producto satisfactorio para un cliente y con base en la respuesta a este producto desarrollar una estrategia alrededor. ¿Cuáles son los principales grupos de consumidores en mi mercado? ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál es la segmentación lógica para mi mercado? ¿A quién estoy o pretendo alcanzar? ¿Cuánto voy a vender? Que es la pregunta, ¿no? Y con base en esto, evidentemente, pues pasaremos por una serie de cosas que será seleccionar el nombre de nuestra marca, seleccionar o comprar nuestro dominio, saber dónde lo voy a hostear, tener un hosting preparado para ello, que me permita seleccionar el punto clave, que es el gestor de contenidos, que esto es lo que nos va a facilitar la vida entrecomilladamente. El CMS, gestor de contenidos, son bases, por decirlo de alguna forma, que es el backend de nuestro site. Los sitios en internet se componen por backend y frontend. El backend es todo lo que gestiono por detrás para mostrar mis contenidos o productos, y el frontend es cómo se ven y la parte de diseño y experiencia de usuario. Aquí vamos a seleccionar el backend que me va a permitir subir todo. Y tenemos tres tipologías de CMS. Plataformas paquetizadas. Que estas plataformas, si dentro de tu estrategia entiendes que tu alcance no es tan potente o no va a ser tan potente y va a ser escalable, una plataforma paquetizada es la mejor opción. ¿Por qué? Porque no te pide que tengas desarrolladores detrás. Ya te lo venden todo paquetizado. ¿Cuál es el problema de este tipo de plataformas? Que no nos permiten escalarnos a un mayor nivel, que nos cobran comisión sobre venta o una mensualidad de cuota alta, que se queda en muchas veces el dato de nuestros usuarios, el CRM, la recolección de todos estos datos. Pero, por otro lado, pues nos facilitan la existencia y la agilidad para lanzar un e-commerce. De este punto, recomendaría la primera herramienta que es Shopify. Les voy a enseñar un ejemplo de lo que les permitiría Shopify de forma muy rápida. Esta es una tienda que montamos hace poco, que Shopify nos ha permitido la facilidad de crear sitios como este. Este es un e-commerce tradicional, que no tiene una gran prospección de venta, bajo el estudio que hicimos, pero nos permite montarlo de una forma fácil, gestionar los contenidos y productos de forma ágil. Pero nos cobra una comisión a través de las ventas. Después tendríamos plataformas open source, que, ojo, open source no es sinónimo de gratuito. ¿Qué pasa con estas plataformas? Nos permiten o tienen flexibilidad para acomodar nuestra tienda electrónica como nosotros queramos, nuestro comercio electrónico. Establecer la experiencia de uso que queremos reflejar y dar el modo intuitivo que quisiéramos dar a nuestros usuarios. ¿Qué pasa? Si no tienes un músculo de programación y de desarrollo por detrás, va a ser muy difícil que nos podamos gestionar con este tipo de herramientas. Necesitamos músculo técnico. Y después tendríamos plataformas ad hoc, la solución de las tres Bs que les llamo, que son buenas, bonitas, bueno, buenas por no decir las mejores, bonitas, pero no son baratas. Están enfocadas en ese aspecto. Están enfocadas a soluciones escalables a cualquier tipo de negocio, pero cuando digo escalables a cualquier tipo de negocio es que pueden ir a solucionar, por ejemplo, como les digo, un corte inglés. Un corte inglés utiliza, de hecho, esta herramienta Oracle, ATG, que yo me relaciono bastante con esta herramienta e incluso trabajo día a día con ella y me parece una solución perfecta que te permite gestionar o integrar un montón de herramientas más, por ejemplo, toda tu base de datos o CRM, pues tiene fácil integración con este tipo de cosas. Los CRM es donde almacenamos todo el histórico de ventas y bases de datos de todos nuestros consumidores. Que eso ya estamos hablando para una estrategia de marketing relacional, que son otros temas. Estas herramientas, si la planteas usar desde inicio, pues evidentemente te permite la escabilidad si tu negocio va creciendo, no detenerte por lo mismo. Las herramientas que hemos visto anteriores de gestores de contenidos, tienen el bloque que si tu negocio escala a mayor velocidad de la que tú considerabas, va a ser muy difícil la adaptación tecnológica para poder escalarlo. Por eso este tipo de herramientas son las, si tienes el músculo económico para invertir, son las mejores que pudieses elegir. De aquí vamos a entender cuáles son las funcionalidades más importantes. Este es un estudio de consultancy que nos dice cuáles son las funcionalidades más importantes de cara a las empresas que están en internet, que consideran crítico, importante y no importante. Las principales estaríamos hablando de buscadores internos de alta calidad que nos permitan un fácil acceso a los productos, manejar todo el contenido y productos que tengamos en nuestro sitio, así como si queremos agregar productos de merchandising, soporte móvil y por eso la introducción inicial que hice, que en verdad abramos los ojos a que este es un mundo multiplataforma y tenemos que estar presentes en todas las plataformas para poder vender a través de todas. Y muy pocos gestores de contenido tienen una experiencia óptima para dispositivos móviles. Y una capacidad de construir los contenidos alrededor de SEO, que es de donde más fácil nos van a encontrar. Quiero comprar zapatos rojos, probablemente no voy a buscar, quiero comprar zapatos marca Ander rojos, porque soy una nueva marca y no me conocen, pues necesito manejar mi SEO, manejar las motivaciones por las cuales quieren comprar, zapatos baratos, pues que me permita introducir todo este tipo de estrategias. Puntos críticos, lo que hemos hablado, en donde más fallan estos puntos en las compañías, pues estamos hablando de los mismos puntos. Elegir un CMS es crítico y elegir un buen CMS es lo más relevante para nuestros negocios, porque es en donde más, donde la usabilidad que necesitamos para llegar a nuestros usuarios debe de ser más fina, es donde la mayoría de los CMS fallan. Por eso mi recomendación siempre va a ser que nos vayamos a los gestores de contenidos ad hoc. Después vamos a hablar de la parte elemental de todo, que es el diseño y el UX. Del amor nace la vista, pero también de la experiencia nace la oportunidad de venta. ¿Ok? Aquí les hago una referencia muy básica, pero creo que lo hice todo, ¿no? Si tuviésemos que elegir entre estas dos sillas, ¿cuál elegiríamos? Es muy sencillo llegar a la elección de ellas. Entendemos que el UX y el diseño para un sitio web no es mostrar los productos y poder vender y tener la capacidad de tener un carrito de compra, una pasarela de pago y ya está. No. En verdad nos tenemos que enfocar en la estrategia de cómo vamos a presentar estos productos, qué tipo de bondades vamos a demostrar en ellos. Tiene que tener una mezcla perfecta entre funcionalidad y estética. ¿Ok? No solo depende de factores de diseño, sino de las emociones y sentimientos que cree nuestra marca. Así que les voy a hacer aquí una ligera comparativa. ¿No? Estábamos viendo en este punto, les había enseñado sobre el corte inglés, ¿no? El corte inglés es una tienda que por su crecimiento se ha quedado vieja. De hecho, esta es una experiencia de uso muy poco usable. O sea, si quiero comprar moda, tengo que irme a toda esta sopa de letras que al final no me permite entender nada y encontrar el producto que quiero. Nosotros estamos haciendo un trabajo de rediseño para esta experiencia en la cual hemos empezado por esto, ¿no? Con la parte de ocio. El tipo de productos, cómo los quiero reflejar, cómo me voy a ir a comunicar con mis usuarios. Esto te cambia la experiencia. El encontrar el producto que quieres en el momento que quieres es elemental. Las compras se deciden en minutos. No podemos esperar a que el usuario tenga una compra consultiva y esté paseando por todos los anaqueles. Porque en el mundo digital, los diferentes anaqueles de productos pueden ser diferentes tiendas y el producto se lo puede llevar a competencia solo por enseñar de una forma más ágil e intuitiva el producto que quieres vender. ¿Vale? Regresamos. Después, componentes de un e-commerce. Los productos y la categoría de los mismos. Este es un ejemplo que me gusta mucho. Imaginemos que tenemos una tienda o vamos a abrir un e-commerce y una tienda de frutas y verduras, ¿no? Que ya entendemos que lo principal es que tiene que tener secciones básicas como una home. En la home debemos de tener una descripción del site, los productos destacados, promociones. Y después una navegación entre secciones. Tengo dos secciones. Verduras y frutas. Supongamos que haya elegido frutas. Dentro de frutas tengo naranjas, manzanas, melones, sandías. Dentro de cítricos, de naranjas y cítricos tengo naranjas, mandarinas, limones. Es una navegación natural, ¿no? De entender que el usuario va encontrando de forma ágil un flujo de navegación para encontrar su producto. Aquí es donde digo, salgámonos un poco de lo digital, saquemos el lápiz y papel y entendamos cómo va a ser este flujo. Tomemos nuestro tiempo para definir esta estrategia. No nos quedemos solo nosotros. Preguntemosle a amigos, hagamos un estudio de usabilidad en el mercado, cómo nos entienden mejor. Yo quiero abrir aquí rápido, si se puede, el micrófono y que alguien me diga, entre estas dos secciones, verduras y frutas, en dónde colocaría los tomates. Si, Luis Carlos, puedes abrir tu micrófono y me dices lo que dicen en el chat. Con mucho gusto, Ander, estoy pendiente. Aquí ya Glenda nos dice, empezaron a borbandear. Glenda dice que en verduras. Estefanía Pella dice que en verduras. Boris Marchiani dice de Panamá que en verduras. Ricardo Bravo que en verduras. Están ganando las verduras. Hugo que en verduras. Ok. Marcos que en frutas. Acá uno que en frutas. Muy bien, pues, miren, les voy a enseñar algo muy rápido en este aspecto para que entiendan que puede sonar tonto, pero así de fácil es. Tomate. Esperemos que lo primero que me salga sea Wikipedia. El tomate es una fruta, para empezar. El tomate no es una verdura. ¿Vale? Bueno, no me lo pone así, pero vamos a poner tomate fruta. Bueno, al final... Ander, ander, ya iba a morir. Me he engañado, Ander. Ibas a morir engañado. Pues los tomates son una fruta. Es verdad que tenemos que enfocar la experiencia de uso a como buscan los usuarios, ¿no? A cómo me van a encontrar y no cómo quiero que me encuentren. La mayoría de la gente la considera como una verdura, cosa que no es. Es una fruta. ¿Qué sería lo realmente lógico en este punto? Ponerlo en los dos lados. Tanto en verduras como en frutas. Porque tenemos que ser también coherentes y no engañarnos y saber lo que estamos vendiendo. Especialistas de nuestros productos. Como especialista de una tienda de frutas y verduras, sé que el tomate es una fruta. Y lo voy a poner en frutas. Pero también sé que la gente lo considera una verdura y lo voy a poner en verduras. Esto es entender cómo vamos a categorizar toda nuestra línea de productos bajo un fácil encuentro para nuestros usuarios. Siempre tenemos que diseñar las experiencias de nuestras tiendas digitales. No pensando en lo que nosotros queremos expresar, sino cómo los usuarios nos quieren consumir. ¿Ok? Aquí vamos a pasar a una parte relevante, o la más relevante de todas, que estamos en el panel de compra, en el embudo de conversión. Y hablamos del envío y pago. Carrito de compra. ¿Qué pasa aquí? Si en el mundo físico se abandonaran tantos carritos de compra como se abandonan en el mundo digital, es que no podríamos caminar, pero ni por las calles. ¿Vale? Este es un punto elemental. La gente va agregando cosas a los carritos, se va, nunca regresa. Nuestras tiendas están preparadas, o por lo menos la lógica, y aquí se los narro de forma muy rápida. La lógica de un e-commerce evidentemente está basada en una estructura por detrás. No es tener una web y ya está. Tenemos que tener una lógica y una estructura amplia de stock, de paquetización, de relación de precios, de subida de productos. Pero cuando nosotros queremos vender un producto que no está en stock, generamos una experiencia de venta fatal. Y los índices dicen que cuando un producto está fuera de stock, el 70% de la gente no regresa a la misma tienda a comprarlo y lo busca en otra. Los carritos de la compra, cuando a las tiendas agregan un producto al carrito de compra, automáticamente lo quitan del stock de los productos reales que se tienen en el back. Cuando lo quito del stock, pero sé que la mayor parte de mis usuarios abandonan el carrito, lo más probable es que el siguiente usuario que quiera comprar ese producto no lo encuentre disponible y se vaya del site y no te compre. Mientras que el usuario que sí lo logró añadir al carrito, lo más probable es que va a abandonar tu carrito y no lo compre. Tenemos que tener lógicas ágiles en este aspecto. ¿Qué solución lógica o es loable para este punto? Pues la selección de un CMS que nos permita poner reglas en este tipo de situaciones. Es decir, si un usuario ha agregado algo al carrito, solo le voy a almacenar ese producto por 10 minutos en lo que expira su sesión. Por eso pasa en las tiendas que cuando nos tardamos en comprar en un e-commerce, te dice, oye, tu sesión de usuario ha expirado y tienes que volver a empezar. En ese punto también es una experiencia horrible porque ya tienes todo hecho. Has ingresado tus datos, tu número de tarjeta y justo antes de pagar expira tu sesión y ya no puedes pagar. Tenemos que ser muy meticulosos de entender cuál es el tiempo natural de compra de un usuario. Me detuve un poco en este tiempo. Ahora vamos a entender los componentes necesarios. Asegurarnos de cumplir con los plazos de entrega. En verdad, esto, no saben cómo afecta el segundo momento de verdad en una venta. Digo el segundo momento de verdad porque el primero es vender, ¿no? Ese es el primer factor que me voy a enfrentar en un e-commerce. Vender mis productos. Pero el segundo momento de verdad es la experiencia del usuario con el producto que ha comprado. Y la experiencia del usuario, hablando en una parte, en una fase post-venta de un e-commerce, es desde el momento que pagué hasta el momento que lo recibo. Y si digo que lo entrego en 24 horas, o lo entrego en 24 horas, o es usuario, lo más probable es que no me vuelva a comprar. Y si sé que no tengo la capacidad de entregar en 24 horas, no engañemos. Pongamos 48, 72, las que sean, pero seamos meticulosos en esto. ¿Qué pasa? Que en Latinoamérica, muchas veces, las compañías de envío no son tan ágiles o no cumplen los requisitos que queremos. Vayamos o demos plazos de tiempo que podamos cumplir. En verdad, aquí se los estoy hablando desde la experiencia porque trabajo en e-commerce desde hace muchos años. Y entiendo cuáles son los factores que matan a los negocios digitales. Y uno de ellos es no cumplir las expectativas que le estamos dando al cliente. Aquí estoy hablando, gestionemos esas expectativas. Aquí nos le estamos jugando en verdad en el servicio que le estamos dando al cliente, la atención del cliente. ¿Ok? Que es lo que se llama marketing relacional. El primer punto es generar la venta. Pero desde que se genera la venta, ahí empieza lo que se llama customer journey. Que es afianzar a este cliente a que vuelva a comprar. Que esta es la marca que le convence. Y esto se va a trasladar más allá de la venta digital, sino en la experiencia que tenga del producto. ¿Ok? Ya sea que si somos nosotros mismos o sea una compañía, cumplamos estos plazos. Una vez decididos a extender nuestro negocio al comercio electrónico, surge la duda. ¿Cómo aceptar y gestionar los pagos en mi web, no? Debemos partir desde otro punto y preguntarnos algo mucho más importante, sino ¿cómo podemos convertir esto en un valor diferencial para mis clientes? Los métodos de pago, al final, pues son elementales, ¿no? ¿Con qué tipo de método de pago acepto? Visa, Masterclass, tarjeta de crédito, lo que sea. Vámonos un poquito más allá de eso. Entendamos que métodos como PayPal dan una facilidad para los usuarios. De hecho, actualmente la tendencia de pagos por PayPal está en crecimiento y los usuarios, al entender la entidad bancaria como una pasarela de pago seguro, se sienten más confiados en comprar. ¿Qué ha pasado durante mucho tiempo en Latinoamérica? Que los usuarios en Internet no se sienten confiados de comprar, sienten que le van a clonar su tarjeta, no se sienten seguros. Utilicemos entidades bancarias seguras, démosle total confianza al usuario, pero cumplamos las normativas de ley ante estas. Contratar una pasarela de pago tiene que ser siempre ante un banco. Nunca nos vayamos con una solución que no conocemos y que no nos esté respaldando. Que esta solución sea apta para dispositivos móviles. Parece que muchos de los bancos que ofrecen pasarelas de pago seguras no entienden que los usuarios, que la penetración de dispositivos móviles es un auge inmenso y que la compra que se hace desde estos cada vez es mayor. A la hora de seleccionar el método pasarela de pago, tenemos que asegurar que este cuente con soporte para dispositivos móviles. Esto genera una mayor experiencia de marca y que si tú la tienes, lo más probable hoy en día y más en Latinoamérica es que tu competencia no la tenga. Y vemos un soporte 24 horas por 7. Los usuarios muchas veces no entienden cómo pagar en digital, apenas se están atreviendo a hacerlo. Vemos un soporte, ya sea un chat en línea, ya sea un soporte a usuarios vía telefónica y que vía telefónica le ayude a terminar su venta, pero tenemos que estar las 24 horas del día dando este tipo de soportes. Y si no es así, por lo menos recojamos un correo para poder captar a este usuario después y ayudarlo con su venta. Y aquí ya entro para finalizar con este tema que es el que más me motiva personalmente. El mundo es una beta y el internet lo es más todavía. Aunque lancemos nuestro primer e-commerce, no estamos desarrollando una web, estamos desarrollando un servicio para vender productos. Y este tiene que estar preparado para evolucionar día a día para las diferentes necesidades. Entendamos que tenemos aquí cuatro objetivos esenciales, que es captar clientes, que naveguen a través de nuestro sitio, que encuentren los productos de una forma ágil, ayudarnos y ayudarles a que conviertan, o sea, que compran o que se registren a nuestra newsletter para que compren a posteriori y después dar el servicio del segundo momento de verdad, que es la fidelización, que el usuario regrese. Nos le estamos jugando no en generar la primera venta, sino que el usuario se atreva a regresar. Y esto solo va con una gran experiencia en el segundo momento de verdad. En este momento estoy cumpliendo los 45 minutos exactamente, Luis Carlos, por los cuales si quieres empezar con el video. A mí me gustaría, si me das la oportunidad, Luis Carlos, tengo un video que no quiero que se tome como comercial, que es donde trabajo, sino que es referencial a todos los hitos que se deben de cumplir en un e-commerce. Y lo quiero poner en ese aspecto, que no lo tomen como una pata comercial, sino que lo tomen como experiencia para ustedes mismos. Vamos a pasar a mirar este videito, voy a tomar la pantalla un momento y ya te la regresamos. We see a day, beyond channels, beyond devices, beyond agents, beyond personalization. Hi, I'm Pamela. We see a future. The era of customer experience. Okay, we're done. Welcome to the future of customer experience. Gracias a todos. Por favor, Ander, si quieres tener listo tu video y si quieres enviarme, por favor, o ponerlo tú mismo en el chat, ya te voy a compartir la pantalla porque muchas veces las personas no alcanzan a mirar o escuchar bien el video, entonces al ponérselo allí podemos que las personas lo escuchen mejor. Por favor, si quieres ponerme en el chat. Perfecto, lo pongo en el chat. Ya te estoy compartiendo la pantalla nuevamente. Perfecto, os lo pongo. Ahí te la pasé nuevamente, Ander. Okay, ¿se ve la pantalla? Perfecta, y ya lo tienen en el chat también, tanto el anterior como este. Perfecto. Muchos clientes nos plantean la duda de si su tienda digital va a ser rentable. Sabemos que vender a internet es un reto. Lo importante es entender que se trata de un proyecto estratégico que requiere de la activación de múltiples palancas. Comercial, comunicación, estrategia, tecnología. Diseñamos tiendas orientadas a ser rentables. Esto es, ser capaces de que te vean y que al final compren y, sobre todo, que repitan. Hay que ser capaz de controlar multitud de ingredientes. SEO, SEM, Display, E-mailing, redes sociales... E hilar muy fino en la experiencia que proporcionamos a cada cliente. Al final, cada e-commerce cuenta con una fórmula de éxito que deberemos encontrar para asegurar los objetivos de negocio marcados. Cuando hemos conseguido que un cliente llegue a nuestra tienda es el momento de la verdad. A través del diseño logramos que la experiencia de compra sea excelente. Jugamos con cosas tan básicas como hacer que el proceso de compra sea realmente sencillo. Y con otras mucho más complejas como trasladar los valores de la marca a un entorno online, ya sea en web, en móvil o en tablet. Los sites que diseñamos dan buenos resultados porque cumplen con los estándares, pero también porque intentamos que vayan un poco más allá. Que declinen las particularidades de cada e-commerce en un diseño que diferencie tu tienda de cualquier otra tienda. Para que todo esto funcione, necesitamos una plataforma tecnológica que sea capaz de garantizar el rendimiento de la tienda y que optimice los tiempos de carga. Queremos que la tienda sea rápida, que aguante picos de tráfico, que detecte intentos de fraude y que se integre perfectamente con la pasada de pago. La trastienda debe ser sencilla de usar, sin necesidad de tener un perfil técnico para gestionar envíos, stock, promociones, ofertas, CRM... Debe integrarse a la perfección con cada uno de los proveedores y garantizar la robustez y escalabilidad del negocio. Como en todo negocio, la rentabilidad se basa en una relación a largo plazo con tu cliente. Esto requiere un control y un seguimiento de las necesidades del cliente. Ofrecemos una solución integral, donde todas las piezas del engranaje encajan perfectamente. Y al final el mundo de Internet es para valientes, así que anímense a hacerlo ya. Totalmente, Ander. Totalmente el mundo de Internet es para valientes. Por eso quizás nos metimos hace unos años en esto y seguimos dando la lucha porque hay que probar muchas cosas y hay que reaprender de lo que es el mundo real al mundo... Y pasamos a las preguntas. ¿Te parece, Ander? Me parece perfecto. No sin antes, no dejen de hacer los tweets como le decimos allí en el chat, usando una de las etiquetas o hashtag que es webinarsinterlac, ICRleek, con uno de los dos es suficiente y una mención que sí debe tener con nuestro arroba, redleek, barrita al piso, ESP. Entonces háganlo que a un tiempo de ganar dos becas vamos a hacer. Uno para el curso de Ander que nos acompañará en unos días aquí, de analítica web y otro para el curso de Juan Sebastián de SEO para e-commerce. Pasamos a la pregunta que nos hicieron una aquí por Twitter. ¿Qué se necesita para gestionar una plataforma de Ad-Hoc? ¿Qué se necesita para qué? Perdona, ¿qué se cortó? Para gestionar una plataforma de Ad-Hoc. Mira, de Ad-Hoc, lo que significa Ad-Hoc es que va de acuerdo o está hecha a medida para tu negocio. Así que lo que se necesita es tener identificado cómo quieres modelar tu negocio para que esta plataforma se adapte a ti y se va adaptando en conjunto. Muchas veces Oracle te ofrece los servicios completos, que es una de estas herramientas, ATG, para ayudarte a modelar esta herramienta de tus servicios. ¿Cómo se gestiona? Pues lo que había mencionado. Tienes un backend en el cual tú subes tus contenidos y productos, los posicionas en las secciones que hayas definido previamente y esto se representa en un frontend, que es lo que ven los usuarios. Se necesita que tengas un equipo, tanto pudiese ser tú mismo, de comunicación, que sepa qué es lo que quiere mostrar y generar de relevancia de tus contenidos. Poco más. O sea, al final sí tiene dependencia, hay que estar muy atrás de ellas. No son sencillas, tienes que tener un control, pero no hay nada que cualquiera que tiene un e-commerce no esté manejando a través de estas plataformas. José Puebla nos pregunta, ¿por qué no figura Magento entre las plataformas? Claro que figuraría Magento y de hecho es la más usada de las plataformas open source. No figura porque es la más conocida y estoy poniendo otras plataformas a las cuales me gustaría apoyar que dan unas soluciones igual de eficaces que la simplemente más usada, pero es porque se ha democratizado porque en su momento tuvo un auge, pero no es la mejor en sí misma. Nos hace un aporte Magdiel Ruiz. En Panamá, Paypal no es muy aceptado por los clientes, lo usan muy poco. Ok. No sé si tengas algún comentario al respecto de ello. Conozco poco Panamá, lo único que he trabajado en Panamá es TVN, me parece, que hemos hecho cosas con ellos, así que de comercio electrónico no, nada. Correcto. Víctor Hugo Osorio, ¿cuáles son los e-commerce más utilizados a nivel mundial? ¿WordPress, PrestaShop? WordPress te permite montar un e-commerce de muy bajo nivel, siendo totalmente honesto. PrestaShop te permite montar un e-commerce bajo una plataforma, lo que sería SAS, que son las plataformas paquetizadas. Funciona muy bien para negocios de baja escalabilidad, ¿no? Para montar un primer negocio, pero si después lo quieres sacar de ahí y montar un negocio más grande, te va a costar. Andrés Felipe, para tiendas virtuales en Latinoamérica que no tengan un buen músculo financiero y que se hayan montado en un CMS Open Source, ¿qué medios de pago recomiendas? ¿Qué medios de pago recomiendo? Pues cualquier pasarela bancaria que cumpla, o sea, cualquier entidad bancaria que tenga una pasarela de pago segura en donde estés, te va a valer. Solo fíjate en los puntos que he dicho que cumpla y funcione a través de dispositivos móviles y que dé seguridad al cliente bajo sus datos. Pero siempre, siempre recomendaría que fuese una pasarela de pago bajo una entidad bancaria definida. Y si no es así, Paypal. Permíteme, Ander, abusar de tu charla y añadir que de pronto hay una plataforma que nació en Colombia de unos muchachos colombianos que se llama, se inició llamando Pagos Online y ahora se llama PayU, que para empresas pequeñas es también muy aceptable, combinada también, como manifiesta Ander, con Paypal, sería una buena alternativa desde mi punto de vista. Muchas gracias. La verdad es que desconozco de esta plataforma porque no he estado dentro del entorno colombiano. Y si tú lo dices, la verdad es que va a misa, eso es real y así es. Gracias, Ander. Nos vamos con otra pregunta que nos generan por Twitter. ¿Cómo generar confianza y seguridad a la hora de comprar por internet? Darle entidad. Las pasarelas de pago, y si me permiten que lo enseñe, una pasarela de pago, como pudiese ser, vamos a meternos a cualquier sitio que fuese de Rostar. Esta es una cadena de hoteles la cual gestiono. Y estamos trabajando, entendemos que las pasarelas de pago son el punto más crítico de una tienda digital porque es donde el usuario ya tiene una motivación de compra y cuando tiene ya una motivación de compra en donde no te puedes equivocar es en la pasarela de pago, que es en donde te van a abandonar. Si los usuarios están en esta pasarela de pago, que han cumplimentado la selección en este caso de una habitación que la quieren reservar, van a dar sus datos. Te voy a enseñar algo que aquí no está funcionando de una forma correcta y cómo es que lo vamos a rehacer para que el usuario tenga confianza. Hemos detectado, y aquí te estoy hablando desde la experiencia, que los usuarios no dan confianza al método de pago en este site o no dan la que nos gustaría, ya que estamos mezclando los datos del cliente de los cuales recibe mi CRM o mi base de datos, como pueden ser el nombre, apellidos, etc. Y después, aquí mismo estoy poniendo los datos de tu tarjeta. Aquí no estoy dando ninguna entidad segura. Al usuario le gusta, y te lo digo en verdad, darle una entidad única a los datos de pago con tarjeta. Separemos esto de los pasos del proceso de compra. También este tipo de circunstancias, donde ponemos el titular, el número de la tarjeta, suelen lanzar errores en donde el usuario tiene que poner un montón de números, que alguno puede estar mal, el usuario se puede frustrar y no terminar la compra. ¿Qué pasa? Si yo separo esto desde el paso anterior, yo ya puedo recabar los datos principales del usuario, como su correo, y si en los datos de pago se frustra, yo puedo localizarle porque ya tengo su correo. Si no, no puedo. ¿Vale? Separa este paso. Perfecto. ¿Seguimos, Luis Carlos? Sí, señor. Perfecto. Quería decirles que, como nos han solicitado, estamos colocando los enlaces de los videos también por Twitter, con nuestro hashtag, numeral webinars interlab, para que los tengan. Tanto el de Oracle como el de e-commerce. Muy bien. Nos pregunta Juliana Fonseca. ¿Qué piensa de PayU como método de pago? Que es lo que te acababa de decir, pues, lo que ya escuchaste, Juliana. Disculpa, que es el timeline que tenemos de todas las preguntas. Pero Ander, como manifiesto, no la conoce mucho. Pero yo que sí la conozco, nací con ellos desde sus orígenes, ha crecido muchísimo. Ahora la propietaria es una compañía brasilera que se llama Buscape, que a la vez es esta compañía brasilera. La mayor accionista es Google y tienen un sistema que ya está abarcando toda Latinoamérica. Además, porque no solo que reciben tarjetas crédito, se reciben tarjetas débito de diferentes países. Y en el caso de Colombia, pues, se reciben pagos por, hay algo que se llama código de barras y vía baloto. Es decir, en las cajas registradoras nos compra una lotería, para los que no son de Colombia, que se compra una lotería de los numeritos que se juegan periódicamente y que se van incrementando. Allí tú también puedes ir a pagar tu producto. Luego tiene unas diferentes formas de pago que son muy aceptables por los usuarios. Qué pena, Ander, que complementé la pregunta, pero por tu respuesta, ¿qué dijiste? No, perfecto. Yo ahorro saliva. Estoy buscando otra pregunta para ti. Manifiestan que les ha parecido muy interesante tu intervención, que hay mucho que crecer en ello. Que los links, si ya les estamos contestando, que los links van por ambas partes. Ahí los tienen en el chat. Y también los estamos poniendo en el cintaste por Twitter con el hashtag ambos. Pregunta Raquel Varela. Ander, me gustaría saber si sería conveniente hacer un e-commerce para venta de bombones de chocolate. Pues sería importante que hagas un estudio de mercado para saber si realmente esto puede tener una proyección o no. Para esto, pues evidentemente, a lo mejor no tienes competencia y ese es un valor de marca. Pero si estás dentro de un sector que puede ser la venta de alimentación o depende del sector que estés, ¿no? Averigua la penetración de este sector en internet. Y si es poca, ve la línea de tendencia que tiene. Y si no encuentras líneas de tendencia de venta, ve herramientas de líneas de tendencia de búsqueda. Aquí les voy a dar otra aportación que les va a venir muy bien. Esto se lo recomiendo. Muchas veces los estudios de mercado se nos dificultan o tienen que ir a través de compañías. Por lo cual, hay una herramienta que se llama Consumer Barometer que está francamente muy bien, que te enseña. Para diversos países actualmente no está en Colombia, pero cómo los consumidores están buscando y comprando productos. Esta herramienta, consumerbarometer.com, aquí la tienen, nos ayuda a entender esto. qué cantidad de penetración de mercado está buscando por estos productos y quién los está comprando, ¿vale? Y nos permite segmentarlo por edades, por género, y aquí lo podrás entender. Voy a hacer otra anotación. En todos estos temas profundizo en el módulo que dicto de analítica web, porque esto ya es más analítica pura y dura, donde tienes que entender, y es muy fácil la cuenta, es decir, los ratios de conversión, que es la cantidad de gente que busca un producto, el porcentaje de esta cantidad es los que lo compra. Si tienes una cantidad de 100 personas que lo compra, y 10 personas que lo compra, tienes un ratio de conversión del 10%. Si tu precio medio es de 10 dólares, pues ahí tienes que puedes ganar 100 dólares de venta. Pues de aquí ya empiezas a hacer presupuestos de inversión y saber hasta dónde puedes llegar. Con esto puedes seleccionar un CMS paquetizado o uno de amplia gama. Es la ligera aportación que te doy ahora. Te recomiendo que si estás interesado en esto, así estás al módulo de analítica web. Gracias, Ander. Ahorita les vamos a mostrar cuándo es tu módulo después de terminar las preguntas. Y creo que nos vamos para la última pregunta. Hay muchas más, pero disculpenos, se nos agota el tiempo. Esto es un abreboca, todo este conocimiento tan grande, que son muchas horas las que podría uno pasar aprendiéndose sobre esto. Y como bien lo mencionó Ander, este mundo de Internet es para personas como, o locos, si esa fue la expresión, que estamos metidos en este mundo con un constante aprender y aportar y aplicar. La pregunta es, ¿podría tener un e-commerce a través de Facebook? ¿O solo puede ser válido en mi página web? Sara Núñez. Eso se llama e-commerce, social commerce. Y sí, puedes tener una plataforma de comercio dentro de una red social. Es un tema, aparte de este, se gestiona muy similar, pero la estrategia es distinta. Y también a la cantidad de gente o a la gente que busques es totalmente distinta. Puede ser mejor o puede ser peor. Depende de tu estrategia. La mejor pudiese ser combinarla. Pero las plataformas de comercio electrónico más grandes no están integradas solo en una red social, sino que la utilizan como una herramienta para incrementar ventas, pero no como principal. Ander, ¿y esa implementación allí, tienes algún conocimiento de la complejidad que tenga o la simplicidad que pueda hacer ese social commerce? Hay una implicación técnica importante. Hay algunas soluciones ya hechas, paquetizadas, por decirlo así, que te pueden ayudar. Les recomiendo que visiten CoolTabs, que es esta página, que nos ayudan a acercarnos a este tipo de soluciones. No es la única y no es la más potente, pero sí que las hay. Y si no, tú puedes desarrollar tu propia plataforma dentro de Facebook. Perdón, CoolTabs nos escribe así. Denme un segundo, voy así, les doy el dato correcto. Ah, es con un guión intermedio. Vale, esto es para crear diferentes aplicaciones dentro de Facebook, como esta plataforma hay muchas que nos ayudan a potenciar este tipo de cosas. Gracias, ¿nos la puedes poner finalmente, Ander, allí en el chat para que todos la tengan, si eres tan gentil? Sí, claro que soy. Ya que la estamos viendo en pantalla, y pues antes de que eso suceda, pues recordarles que esta presentación está quedando grabada. La tendrán en interlad.tv, que también la estamos poniendo acá en el chat. En el chat, unos días después, ¿cuántos son unos días? De 5 a 10 días hábiles aproximadamente, interlad.tv, está este. Este webinar con nuestro aliado Oracle, como muchos webinars que hemos realizado con ellos, y un contenido bien interesante, sobre todo en temas de comercio electrónico, marketing digital, social media, y negocios en internet. Entonces, para todas las personas que han preguntado, así quedará en interlad.tv. Ander, en nombre de Interlad, Universidad Pontificia Bolivariana, CM Latam, y nuestro patrocinador Oracle, damos por terminado oficialmente este webinar, agradeciéndote muchísimo todo tu interés que pones siempre, al compartir tu conocimiento, y esperándote pronto, por favor, aquí en Bogotá, Colombia, y en Medellín, y en el resto del mundo de manera virtual, para tu clase del módulo de analítica web para community managers, el cual les mencionaré ahorita un poco más. Muchas gracias por estar con nosotros, una feliz noche, y hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias, gracias a todos, y pues espero verlos pronto, a todos.